Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde las calles de Shanghai. Veo aquí manejando en la bici, esta bici de Alipay. Bueno, me los voy a llevar a la zona de El Bond. Lo que pasa es que hay un show de luces. No sé si han visto, pero la noticias es que se están cumpliendo los 100 años del Partido Comunista Chino. Entonces, pues, hay shows por todos lados. Hay mucho movimiento. Bueno, más de lo normal. Y aparte, vienen unos amigos de Beijing. Entonces, ahorita voy con ellos a cenar. Y de ahí les muestro un pequeño show de luces que creo que es como de 5 o 6 minutos. Así que, bueno, ya estoy casi por llegar. De hecho, acaba de llover y está así como que todo muy húmedo en la atmósfera shanghainesa. Vean las calles súper padres, ¿no? Amigos de Taobao. Ya me estoy acercando a la zona. Vean la seguridad que viene atrás de mí. Lo que pasa es que sí, hay muchísima gente. Entonces, pues, vamos a ver qué tal está. Esta es la vista. Unos minutos antes del show. Estamos en este bar que se llama The Captain. Es un hostal, de hecho. Es en el quinto piso. Pero bueno, bonita vista. Amigos, acabo de salir del show de las luces. Estaba genisísimo de gente. Cerraron el metro para que no se acumulara la gente de la estación más cercana. Los taxis había cola como de más de 100 personas. Impresionante. Entonces, lo mejor es tomar el metro. Gracias. Mucho. Gracias. Gracias. Gracias.